Hyundai AdSense S-a... This is a... The shift is stuck I can... Something is stuck I can... Go to neutral or to parking 4 5 5 6 7 7 7 8 9 10 12 13 13 ¿Cómo vas a hacer el sal de las 6? ¿Tú lo vas a reforzar? Él te va a llamar Ok Andi Andri Y 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